Hola mamacitas, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo video. Esta vez vamos a ver publicaciones divertidas de tu cuenta de Facebook. Si tú tienes Facebook, supongo que alguna vez has visto alguna publicación como la que vas a ver a continuación. Así que, bienvenido y empecemos mamacita. Alguien que le sobre unos pantaloncitos, ya saben, aquí, que no los necesite o que por más no los utilice para regalárselos porque, Dios mío, te recomiendo que mejor lo cortes y lo transformes en un putichorcito porque eso está muy cabrón, ¿eh? Eso es más pierna, bueno, más carne que pantalón. Parece que lo mordieron los perros. La mejor llamada me hacía falta platicar contigo. ¿Qué pedo, güey? 33. A ver, vamos a platicar por 33 segundos. A ver, ¿qué le puedes decir a tu morrita en 33 segundos? Hola, este, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Nada, ¿y tú? Aquí, acostada. Oh, este... ¿Y qué más estás haciendo? Pensando en ti. ¿Sabes qué? Ya me aburriste, así que ya me voy a la verga. No es cierto, no, pues, 33 segundos, güey. Yo con mi morrita me aventaba 4 horas. Todavía creo que... Todavía creo que tengo la pincha escrinchón. No es cierto, ya las borré a la verga. ¿Tú crees que voy a estar teniendo recuerdos de mis ex? Ni madre, es que asco, puta madre. Envidian, me perras. Que yo soy solo de mi cuquita. ¿Qué chingos es cuquita? Pero si quieren, sí podemos coger sin compromiso. Pero sí que se entere mi mujer hermosa. ¿Qué pedo? El típico güey que tiene... Y así hay muchos, ¿eh? Si tú tienes novio, amiga, ten mucho cuidado. Te apuesto que... Si le revisas el celular a tu novio, te apuesto que terminan. Porque ningún hombre le es fiel a su novia. Así que estén bien pinches enamorados. Imposible. Mínimo le habla a otros culos para... Hola, princesa. ¿Quieres acá? ¿Duro, duro? Y pues tengan cuidado, chamacas. No se enamoren. Ese es el consejo que les deja su amigo Chepin. No se enamoren. Le pasaron de verga, güey. ¿Qué pedo? En la casa de bubes. No mames, güey. Neta, que le pagaría un corte de cabello para que se corte ese pinche grine. Ah, se cancela todo. Es vato. Pero pensé que era mujercita porque tenía el cabello. No, 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 no. No porque tengas el cabello largo. Eres mujercita. Tenga mucho cuidado, chamacos. Luego las ves de atrás así bien bonitas. Rubias. Acá. Chingón. Pero, güey. De repente le ves un... Dios mío. Es vato. Se cancela todo. Tú. Y tu puta calentura. Siempre. Ahí les va el consejo. Otro consejito. Si ves que tu amiga o tu amigo o cualquier persona que tengas en Facebook que sube una foto así. Con su morra. Con su novia. Con su vato. Con tu pinche perro. No, no. Los perritos no tienen la culpa. Ay, yo te pendejo. Si ven que suben fotos así. Espérense. Aproximadamente. A ver. Unos cuatro meses y van a ver. Los siguientes están de... Eh, eh. Ya te espero con ansias. Ricardo Antonio William Vladimir. Te siento tus peterillas. Y van a decir. ¿Por qué, Chepin? Güey. Suben esas puterías. ¿Qué no han de hacer cuando están solos? Por favor. Por favor. Me encanta cuando hablan mal de mí. Me entero de cosas que ni yo sabía que había hecho. Y sí, eh. Y sí. Yo recuerdo que una señora dijo que yo andaba fumando marihuana cuando ni siquiera he fumado esa madre. Y ya le dijeron y... ¿Fumaste eso? ¿Qué? ¿Qué? Ni siquiera tengo dinero para tragar y van a estar comprando esas mamadas. No chingues, por favor. Productores de Braiser. Si ven esto, acepto. Solamente. Tres palabritas muy hermosas que todos conocemos. ¿Qué es eso de Sia? Respeto a aquel que me respete. Yo las cosas las digo de frente. Lo que no me mata, me resulta más fuerte. Ese tiene mar. Primero quise echar unos poemas bien mamalones. Pero las ves en la calle y... ¿Qué onda, güey? Saca la marihuana. Vamos a echarnos unas chelas. ¿O qué pedo, puto? Así. En verdad. En verdad. Son mamadas. Hace tiempo que no sopra el viento. Sopra. Sí, sopra. Sopra. Sí, sopra. Sopra el viento que tengo la marihuana. Otra hablando de esa mamada. Ay, aquí está abuela. Marihuana en el aliento. Que si la muerte está cerca, la presento. Me encanta y se puede. Ay, chingata. ¿Por qué me encanta, cabrón? ¿Por qué me encanta? Mejor me vamos a darle mi divierte, hijo de la ching. Tomando en mi cuarto, me eché agua para el calor y escuchando música de mi cuñado Alberto. Me grabó y ya terminé de lavar ropa. Ja, ja. Acabo de llegar. Estoy pedis. Me vale verga. Ay, yo quisiera una novia así. Ya sabes, aquí. Que lave la ropa. Que se eche un vasito de caguama, de cheluki, de chelita. Ay, es el sueño frustrado de todo albañil. Algún día, algún día. Para eso necesito dejar de estudiar y... Pero algún día, mamacitas. Ténganlo por seguro que algún día. No se trata de ganarte la vida, sino de vivir. O sea... No se trata de ganarte la vida. A ver, amiga. Si no trabajas, vales verga. Si no estudias, vales verga. Si no comes, vales verga. Si no coge, se cancela todo. Diga no a la putería. Hola, amigo. Soy nueva. Quería presentarme. Ya, en serio. Los grupos de Facebook solamente sirven para la putería. Para encontrar putería. Para comprar putería. Para conocer putería. Para todo. Todo. Que termine en ia. Cogería. Ah, sí, mon.